¿No? Pero ¿cómo es posible que han gastado y han invertido más de 7.200.000 dólares en comprar una supercomputadora que no funciona? Porque no está instalada y no opera. Eso no puede ser. Por eso he dispuesto, en coordinación aquí con David, que las próximas semanas se acredite una acción de control, una auditoría a la Universidad Nacional San Luis González de ICA para mirar este tema y establecer y deslindar las responsabilidades a que hubiera lugar y sancionar lo que haya que sancionar. Pero no solamente eso, he también tomado conocimiento de que hay varios proyectos que pareciera que no están caminando bien. ¿No? Varias irrigaciones y proyectos de saneamiento. Y ya he dispuesto de que se activen las auditorías correspondientes. Para eso, y seguramente ya David les va a poder contar más detalle, para eso vamos a fortalecer la capacidad técnica de la Contraloría Regional. La voy a declarar en reestructuración organizacional. Y entonces, ¿vamos a capacitar a la gente que está trabajando con nosotros? Sí, pero además vamos a contratar nueva gente especializada. ¿No? Actualmente la Contraloría Regional de ICA es una organización de unos 30 personas, más o menos. En el transcurso de este año, con la nueva infraestructura, que dicho sea de paso, los invitamos a que nos acompañen, ahora en la tarde voy a inaugurar, va a ser una organización de seguramente 50 o 60 personas. Con muchas mayores capacidades técnicas. No solamente la vamos a adoptar de nueva infraestructura, sino para el beneficio de toda la comunidad iqueña, va a tener un montón de equipamiento, vamos a hacer una gran inversión. La Contraloría Regional no solamente va a tener muchos más ingenieros y arquitectos que permitan hacer un mejor control de las obras, de todas las especialidades, sino que va a tener su propia estación de control total, su drone. Va a tener un laboratorio móvil de suelos, va a poder tener medidores láser de distancia, va a poder hacer calicatas, va a poder es decir, va a poder generar capacidad científica, de probatoria, capacidad de generación de evidencia científica y que va a documentar mejor sus informes. Y entonces de esa manera va a estar en capacidad de poder desplegar este modelo de control concurrente que requiere un amplio despliegue técnico. Cuando ahora, seguramente en el segundo semestre de este año, a partir del mes de mayo-junio, empiecen en ICA las obras de la reconstrucción con cambios, según lo que tenemos entendido, está en la programación de la Autoridad Nacional de la Reconstrucción con Cambios. Porque como ustedes saben, nosotros controlamos, tratamos de controlar la reconstrucción. La implementación del proceso de reconstrucción es algo que no nos contenta. Es por eso de que aquí en ICA no hemos desplegado todavía este modelo de control concurrente de manera plena, pero lo van a ver a partir de seguramente este segundo semestre. Entonces, otra cosa que quería anunciarles es que hay muchas, han habido muchas denuncias que vamos a tratar de entender. He tenido a propósito de esta visita reuniones con los distintos congresistas de esta región. Y vamos a retomar una práctica que antes existía en la Contraloría, que no todo lo que había antes en la Contraloría está mal. Hay cosas muy buenas que se han hecho y las vamos a retomar, como por ejemplo el tema de las audiencias públicas. Voy a regresar a fines de abril para llevar a cabo una audiencia pública alquienica. Y vamos a volver cada seis meses para dar cuenta de los resultados de esos procesos de audiencia pública y de cómo a partir de este esfuerzo conjunto entre la sociedad civil, la Contraloría, los medios de comunicación, los medios de comunicación, los medios de comunicación, podemos luchar más efectivamente contra la inconducta funcional y la corrupción. Sin más.